Bueno, bienvenido runners, en este review les voy a mostrar cómo cambiar de millas a kilómetros en tu Garmin, ¿sí? Así que si sos nuevo en el canal, no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like, que con eso me ayuda mucho a seguir creciendo en el canal, ¿está? Bueno, lo primero que hacemos, no importa el modelo que tengan, por lo general, siempre va a ser con este botón presionado, entrar al menú. Y si no, lo primero que tienen que hacer es buscar dentro del modelo que ustedes tengan, cuál es el botón de ir al menú. Ahí estamos en el menú, vamos a ir bajando y vamos a ir, seguimos siempre, vamos a buscar, o sea, menú, configuración, como les digo siempre, y ahí vamos a buscar sistema. Por lo general, van a ser todos iguales. Este es un Fenix 6X Pro, pero bueno, todos son iguales en cuanto a cambiar de millas a kilómetros. Vamos a ir ahí, seguimos, no es en perfil del usuario, porque el otro día me preguntaban eso, es, como les digo, menú, configuración, sistema. Ahí está, sería hacia abajo de todo, ¿está? Ahí ingresamos, y ahí vamos a buscar en el apartado que diga unidades, ¿está? Vamos a ir ahí, seguimos, unidades. Ahí tenemos distancia en kilómetros o en millas, ¿está? ¿Está? ¿Estamos? Y ahí queda directamente en kilómetros. Es un video cortito, pero es un video que va a resolver muchos problemas, porque muchos se les cambia y se les pasa de millas a kilómetros, como también el video que hicimos alguna vez cuando se les pone en inglés. Es un video que nada que ver, fue con una calidad bastante baja, pero bueno, si sirvió ese video, este creo que les va a servir mucho más, ¿está? Bueno, como les digo, pueden seguir en mis otras redes, Universo Gym Zacarías en Instagram, la fanpage Universo Gym Argentina, con más de 20.000 fans, y, bueno, el canal de YouTube Zacarías Prada, les voy a dejar también para pedidos y consultas, el WhatsApp, como hacemos siempre, es 116-286-9034. Vamos a repasar rápidamente. Ustedes, en la pantalla principal, que es esa de la hora, van a buscar el menú. Menú, siempre busquen, depende del reloj que ustedes tengan, en lo que son menú y demás, si tienen dos botones, el menú siempre va a ser presionando unos segundos el botón de abajo, en los que tienen tres botones el menú, y por lo que igual, por lo general indica Garmin, dice menú y hay que tener unos segundos presionados. Bueno, entonces, nuevamente vamos menú, configuración, que es este, ven, y ahí vamos a ir hacia abajo, o sea, ven, pasamos ahí por configuración, y vamos a ir a sistema, nuevamente, bien abajo lo encuentran, entramos ahí, vamos a buscar unidades, unidades, y ahí van a tener distancia, que tienen que ingresar ahí, y cambiarla, si la tienen en millas, ponerla en kilómetros, ¿está?, y ahí estaría. Bueno, listo, seguramente nos vemos en un próximo video, es un video cortito, pero que les va a traer grandes novedades. Muchísimas gracias.